hola qué tal buenos días a todos y gracias por acompañarnos al café taxo con y tú y también pues vamos a dar unos minutos para comenzar este segmento como ustedes saben está dedicado para contestar preguntas de la comunidad si me quieren decir desde dónde se están conectando saludos jaime hasta los ángeles california josé lópez saludos hasta los ángeles california buenos días a todos ya tomar un café fíjense que estaba leyendo este a nosotros nos llegan estas revistas este cada mes y donde vienen distintos casos del irs y algunos casos quedan como precedente para el futuro y interesantemente en el en la edición de junio verdad este viene platicando acerca de un caso donde el irs utilizó los posts que una pareja puso en social media para negarle el inocent spouse relief básicamente inocent spouse relief es un recurso fiscal traducido al español significa el alivio del cónyuge inocente básicamente si nuestro esposo debe una deuda cuantiosa de impuestos y nosotros no estamos enterados de los errores entonces nosotros podemos aplicar para ese recurso fiscal como cónyuge inocente y entonces el irs nos deslindaría de la deuda sin embargo en este caso que parece que fue en febrero 13 del 2023 aquí en la revista se platica como el irs utilizó lo que la pareja puso en social media para poder negarle o para negarle el el inocent spouse relief o el alivio fiscal así que pues mucho ojo con lo que ponen en social media ya que el irs también puede utilizar lo que posteamos en facebook en tiktok en instagram este utilizarlo en nuestra cor en nuestra contra si nosotros este llegáramos a pedir algún alivio fiscal te dice lis como que sería pues probablemente algunas fotos que demostraban que ellos ya eran una pareja casada este o que compartían este algún sus finanzas o algo así no especifica este ahora todos estos casos son públicos si ustedes les gustaría este enterarse de todo lo que está pasando cuando el irs lleva corte algún contribuyente los resultados se postean en el sitio de internet y ahí uno puede leer un poquito más acerca de ellos y pues aprender uno va aprendiendo gracias ante mano por el apoyo para los que no sepan nosotros tenemos un canal de youtube el canal se llama y tú también puedes y el propósito del canal es compartir recursos e información con las personas que quieren establecer hacer crecer y tener éxito en su propia compañía dentro de los eeuu así que si no han ido a visitar el canal los invito a que lo visiten a que se suscriban ya que compartan la información es una manera en que me ayudan a mí este personalmente en compartir verdad al compartir dice carlos padilla hola una pregunta yo no he hecho los taxes que pasaría si ya los hago día de esto ok bueno pues lo si usted no ha hecho impuestos y al hacer sus impuestos se encuentra que usted tiene una deuda pues esa deuda adquiere intereses a partir del momento en que se debió de haber pagado más aparte le van a dar una penalidad si al hacer su reporte de impuestos al hacer su declaración de impuestos se encuentra que usted tenía que tener un reembolso en ese caso no hay una penalidad sin embargo para recuperar los reembolsos solamente tenemos tres años así que mucho ojo con eso este ya que hay un estatuto de limitaciones para poder recuperar este algún reembolso ya si pasan los tres años si podemos hacer nuestra declaración de impuestos y generalmente el IRS considera que una persona está corriente con sus impuestos si ha hecho sus impuestos los últimos seis años ahora eso puede variar de estado estado california es uno de los estados este que es un poquito complejo porque california persigue mucho más hasta 20 años puede perseguirlos y este si no hemos hecho nuestros impuestos a tiempo ahora otra cosa que puede pasar es de que el IRS pudiera someter su return por usted este si el IRS tiene algún record o alguna pues si una w2 o 1099 verdad este el IRS pudiera llegar a hacer ese record por usted o esa declaración por usted y luego enviarle un bill por esa deuda en esas instancias pues usted tiene la oportunidad de hacer su declaración verdad este y ver si tendría un mejor resultado en vez de que se la sometan espero haber contestado su pregunta solín aguilar hola hice los impuestos del 2021 ya uno llega el reembolso que hago muy buena pregunta este generalmente los reembolsos toman de cuatro a ocho semanas ahora como ustedes saben el debido al COVID el IRS se atrasó muchísimo y pues si hay todavía como un backlog no sé cómo se diría en español yo soy mexicana este y mi primer idioma es el español este pero a veces aún uno se aprende los términos en inglés y es difícil traducirlos al español pero en ese caso lo que yo le recomendaría es que llamara directamente al IRS porque ahora sí ya es mucho tiempo para que no le hayan dado su return entonces déjeme ver si tengo aquí el teléfono del IRS es el 1 800 829 1040 y en ese caso yo le yo le diría que se conecte a que se contacte perdón directamente con el IRS para saber qué es lo que está pasando por con su reembolso y dice puedo transferir dinero a la de la cuenta de negocios a mi cuenta personal sí sí puede verdad usted básicamente cuando nosotros tenemos un negocio propio nosotros somos los que decidimos cómo se van a manejar los fondos y nosotros si nosotros decidimos repartirnos en cierta ganancia de la que ya hemos acumulado lo podemos hacer y ya pues depende de la manera en cómo usted esté pagando impuestos o como esa él les esté pagando impuestos este va a ser la manera en como usted va a pagar los impuestos vaya la redundancia de esas ganancias que usted se reparte daniela reyes dice si abrí la LLC en mayo pero comienzo a trabajarla en agosto los impuestos comienzan desde mayo muy buena pregunta daniela los y los negocios pagan impuestos en base a un calendario fiscal generalmente el calendario fiscal es del primero de al 31 de diciembre ahora los contribuyentes si pueden escoger a tener un calendario fiscal determinado es decir si usted quiere que su calendario fiscal empiece en mayo este puede hacerlo sin embargo eso lo tiene que establecer al momento de registrar su LLC si usted registró su LLC y no estableció ningún calendario fiscal digamos personalizado para usted entonces el IRS la puso en el calendario fiscal por default por lo tanto todo lo que usted genere desde mayo que es cuando usted registró su LLC hasta el 31 de diciembre usted lo tiene que declarar en la siguiente temporada de impuestos que sería de enero más o menos hasta abril del 2024 espero haber contestado su pregunta ya dice una pregunta debo al IRS puedo pagar en pagos claro que sí y el IRS ha estado evolucionando aunque no lo crean este hay hay cierta tecnología que está como muy todavía como ustedes saben hay muchas cosas que todavía se manejan por correspondencia verdad pero el IRS está buscando este evolucionar la plataforma y hacerla más user friendly y en lo que tiene que ver con las deudas que tenemos del IRS nosotros podemos establecer un palán de pagos este directamente en línea si usted se va al sitio del IRS punto gov en línea ahí en la parte del inicio o home ahí hay una pestañita o hay un botoncito para uno a empezar a hacer un arreglo de pagos verdad verramos y si como les va en colorado con el fraude de los paneles solares es triste verdad este ahora los paneles solares son son pues es una buena inversión para las personas que tienen los medios para hacerlo y pues y sabemos verdad que pues es mejor energía este para el futuro sin embargo desgraciadamente muchas personas al con tal de hacer la venta le contaron muchas mentiras a las personas y nada más los endeudaron y lo triste es cuando las personas realmente no tienen los medios y ellos esperaban recibir un reembolso entonces si hemos sabido de algunos casos de personas que esperaban este recibir un súper reembolso porque el señor de los paneles solares le prometió que le iban a dar muchísimo dinero al poner esos paneles pero yo creo que eso es en varios estados no creo que no nada más en colorado este también hemos escuchado algunos casos en florida marcela cebedo dice yo también tengo como desde febrero esperando solo dice que es recibido trate de hablar y me dice la ok yo le recomendaría que siga hablando algo que yo les recomiendo es que marquen bien temprano como ustedes saben es bien difícil a veces hablar con un operador y a veces está uno horas pero si ustedes tratan de marcar temprano y ya ustedes hicieron sus impuestos y ya pasaron más de ocho semanas que es el tiempo razonable pues hay que llamar para saber qué es lo que está pasando si hay algún problema este etcétera Zaira García cómo puedo obtener un ITIN en su localidad hay ciertas oficinas de impuestos que tienen una certificación que se le llama acceptance agent y básicamente ellos pueden realizar el proceso de tramitarle un ITIN sin necesidad de que usted envíe sus documentos originales otra manera en realidad este digamos que cualquier preparador de impuestos pudiera llenar la aplicación por usted que es la forma w7 al hacer su declaración de impuestos y enviar sus documentos originales sin embargo hemos escuchado de varios casos donde se pierden los documentos así que pues es mejor que vayan con un acceptance agent si ustedes quieren saber quiénes son los preparadores que tienen esta certificación en el área otra vez vayan al sitio del IRS y ahí en el buscador ponen acceptance agent y ahí les van a salir todos los acceptance agent que hay alrededor del mundo ya que no solamente están en los eeuu pero ahí ustedes se van pues a su estado y al código postal de el estado y ahí ustedes pueden buscar el que esté más cercano a ustedes obviamente pues ellos van a cobrarle por ese servicio sin embargo pues vale la pena así no le vayan a perder sus documentos jelen rivera puedo arreglar mis taxes me los hicieron y no me pidieron gastos pago mucho sí claro que sí si nosotros encontramos que hubo un error en nuestra declaración de impuestos o que se nos olvidó ya sea incluir ingresos o incluir ciertos gastos nosotros podemos hacer una enmienda a esa declaración dice javier rodarte una pregunta porque el expresidente trump siendo una persona millonaria porque no pagaba impuestos porque realizaba este pues tenía muy digamos que un equipo de planeadores fiscales de abogados fiscales que le ayudaban a cómo bifurcar sus ganancias para que de esta manera pues él no tuviera que pagar dinero en impuestos recuerden que nosotros pagamos impuestos porque por el dinero que ganamos por eso le llaman en inglés income tax es el dinero que nosotros nos llevamos a la bolsa o el dinero que nosotros ganamos ahora si nosotros no ganamos dinero verdad entonces pues no hay impuestos que pagar entonces una empresa puede tener ganancias de un millón de dólares pero si vuelve a invertir en un millón de dólares en su empresa o en otras empresas verdad todo al final viene a parar al dueño y eso puede ayudarnos a evitar pagar impuestos ahora en el caso del expresidente como ustedes saben hay mucha controversia y hay algunos casos o hay algunos casos si abiertos en la corte donde se les ha encontrado culpable de fraude fiscal muchas personas piensan que es una conspiración verdad y no están de acuerdo pero pues algo hay de eso no dice decía mi mamá que cuando el río suena es porque piedras lleva o agua lleva no sky parts lc una pregunta tengo una llc puedo tener una cuenta personal para manejar toda la compañía buena pregunta no las llc tienen que tener una cuenta bancaria para uso exclusivo de la llc verdad recuerden que la llc uno de los propósitos principales es crear una entidad comercial separada de nosotros por lo tanto esa entidad tiene que tener una cuenta bancaria exclusiva para el uso de la llc y esa cuenta bancaria siempre tiene que estar apropiadamente capitalizada verdad es decir que esa cuenta debería de tener el capital suficiente para que nosotros estemos operando puesto que estamos operando un negocio entonces no sería apropiado que pusiéramos el dinero de la llc en nuestra cuenta personal verdad porque pues ya ahí habría una malversación de fondos o un se estarían mezclando los fondos personales con los fondos de del negocio y ese es uno de los factores por los que le pueden quitar este limited liability muchas personas piensan que registrando una llc automáticamente ya estamos protegidos y estamos separando nuestra propiedad personal de lo que son las transacciones comerciales del negocio y eso es un error lo que nos da esta esta protección es el que la manera como nosotros estamos conduciendo el negocio es decir siempre y cuando nosotros mantengamos nuestra llc este separada de nuestras diligencias personales si no estamos nosotros mezclando los fondos este si siempre demostramos que tratamos a nuestra llc como un negocio separado de nosotros entonces un juez en caso de una corte respeta o nos nos permite tener esa protección pero si nosotros llegamos a ir a la corte y en la corte se encuentra que realmente nosotros digamos como dirían hacemos lo que nos da la gana mezclamos los gastos del negocio con los gastos de la llc firmamos algunos contratos a nuestro nombre otros a los de la llc los carros están en nuestro nombre o sea tenemos todo ahí mezclado entonces el juez dice ok como tú no respetaste a tu llc ni la trataste como una entidad separada de ti entonces yo no tengo por qué proteger tu propiedad personal y ahí es donde nosotros podemos meternos en problemas y poner nuestra propiedad personal en riesgo y cuando hablo de propiedad personal me refiero a su dinero que ustedes hayan acumulado sus ahorros si ustedes tienen una casa carros etcétera marco antonio valle hola un amigo que tiene una orden de deportación y quiere sacar su haitín para pagar impuestos puede sí sí puede recuerden que el irs nada más le importa lo fiscal nada más le importa los impuestos de hecho este algo que quiero compartir con ustedes es que en el lenguaje fiscal no existen palabras como indocumentado ni persona ilegal ni personas sin papeles eso no existe en el lenguaje fiscal en el lenguaje fiscal la persona es ciudadano americano residente de los eeuu o no residente o extranjero verdad ahora quién es un residente de los eeuu fiscalmente hablando bueno es una persona que se ha quedado a vivir en los eeuu por más de seis meses entonces si ustedes viven en los eeuu por más de seis meses a nivel fiscal el irs los considera residentes fiscales entonces sí sí puede verdad obviamente en lo que tiene que ver con con su caso migratorio pues ya tendría que hablar con un abogado de inmigración carlos danny buenas tardes puedo trabajar con la llc si no le pongo seguro buena pregunta carlos lo voy a mandar a mi canal de youtube en el canal de youtube ponemos vídeos semanalmente todos los lunes a las 5 de la mañana horario de la montaña horario colorado para los que se levantan el tempranito y el vídeo que salió esta semana habla precisamente de eso verdad de las llc y las aseguranzas y si necesitamos aseguranzas y cómo funcionan las aseguranzas así que lo invito a que vaya al canal de youtube este y obviamente pues déle like y comparta la información en sí simple que yo misma puedo hacer esos pagos al irs para ahorrarme los 260 que me cobra para el contable sí claro que sí no necesitamos un preparador de impuestos para hacer un arreglo de pagos nosotros podemos llamar directamente al irs pero como les comenté ya el irs ha ido paso a pasito evolucionando y ahora podemos hacer esos arreglos de pagos o incluso esos pagos en línea este yo sé que a veces muchos de nosotros no somos muy este tec sabio no somos muy amigos de la tecnología pero pues si tenemos algún familiar algún hijo verdad que vaya a la escuela y que nos ayude también pueden pedirle a sus hijos que les ayude a hacer esos pagos en el irs jc for texas y dice si ya tengo una llc y trabaja el año pasado pero este año no trabajado en mi negocio que pasará buena pregunta depende de la elección fiscal que tiene su llc entonces si usted está pagando taxes o impuestos como sole proprietor o como dueño único de negocio en esa instancia este no no pasa nada básicamente si usted reporta un año y al año siguiente no el irs asume que usted no ha hecho nada con esa llc ahora recuerde que el estado tiene sus diferentes requisitos y si usted quiere tener esa llc activa es probable que usted tenga que estar llenando un reporte con su estado cada año para mantenerla activa aunque no esté generando dinero ya eso va a depender del estado ahora si su llc está pagando como impuestos como corporación ese partnership o corporación se en ese caso si haya un file requirement porque ya ha estado activa entonces aunque usted no haga nada con ella entonces usted tiene que presentar una declaración en ceros este para mantenerla activa a menos que usted quiera ya darla de baja ya sabes quién 921 un taller mecánico llc debe cobrarse los taxes por labor depende del estado hay algunos estados donde labor si es taxable y hay algunos estados que no puede para más seguridad yo le aconsejo que se comunique con el departamento de revenue de su estado y a ellos la pueden guiar esa es otra cosa que quiero compartirles muchas personas le tienen miedo hablar a los edificios del gobierno hablar al estado pero déjenme les digo que el dinero que ustedes pagan en impuestos tanto cuando ustedes van de compras cuando utilizan las carreteras cuando hacen sus impuestos cuando trabajan con su doblegudo todo ese esos taxes pagan por esos edificios de gobierno por por las personas o el personal que trabaja y ellos están ahí para darles un servicio ustedes es un servicio a la comunidad entonces no les tengan miedo porque ellos están ahí para servirles y ahora muchos estados ya tienen este líneas bilingües y personal en español gustavo hernández cómo sacó una llc bueno puede ponerse en contacto con con alguna contador o abogado que preste este servicio nosotros con mucho gusto podemos ayudarle a sacar su llc básicamente para sacar una llc tenemos que llenar los artículos de organización en el estado donde vamos a estar operando luego tenemos que sacar el número e in o el número federal de empleador y luego tenemos que establecer un contrato operativo una vez que hacemos esas tres cosas ahora sí ya podemos sacar nuestra cuenta bancaria y luego gestionar todas las licencias o aseguranzas o pólizas de seguro que nuestra LLC necesita jay jiménez dice cómo te contacta uno o contrata no entendí ok en mi perfil está nuestra información por si gusta comunicarse con nosotros el número de teléfono de la oficina es siete veinte cuatro cuatro seis seis cinco cero siete si usted vive en los eeuu con mucho gusto podemos ayudarlos nosotros gestionamos compañías domésticas de personas que viven en los eeuu y actualmente trabajamos en más de 18 estados daniela reyes al abrir la llc puedo comprar mis herramientas con la tarjeta de crédito de la llc o la mía buena pregunta obviamente si su llc ya tiene crédito y usted tiene puede sacar una tarjeta de crédito a nombre de la llc sería lo ideal sin embargo sabemos que no no a veces todavía no tenemos crédito porque la compañía apenas está empezando y en esa instancia si pudiéramos nosotros designar una de nuestras tarjetas personales para uso de la llc en lo que la llc empieza a acumular su crédito mi sugerencia en esa instancia es de que esa tarjeta de crédito personal solamente la utilice para la llc verdad y en esa instancia es como si usted le estuviera prestando el crédito a la llc espero haber contestado su pregunta luis enrique trías dice hola cómo hago para sacar a algún integrante de una llc gracias mi consejo es de que se ponga en contacto con un abogado ya que hay ciertas implicaciones cuando nosotros tenemos una llc de dos dueños o más verdad ahí se tuvo que haber llevado un registro de las bases es decir las bases es lo que cada socio invirtió y lo que es cada socio sacó y en base a eso cuando ocurre una separación se determina verdad cuánto es lo que el socio le tiene que pagar al otro para salirse o si es que le tiene que pagar o a qué acuerdo van a llegar si el otro le va a vender su porcentaje de interés verdad o su porcentaje de propiedad en este caso este entonces un abogado un business lawyer es el que le pudiera ayudar a hacerlo todo legal lo que básicamente lo que el abogado va a hacer es una enmienda a los artículos de organización y también se va a hacer una enmienda al contrato operativo de su LLC obviamente al hacer la declaración de impuestos la declaración de impuestos tiene que reflejar estos cambios que nosotros hemos realizado entonces así usted le pone en su buscador ahí en google business lawyer verdad ahí puede encontrar algunos abogados a su que estén cerca de su localidad y ponerse en contacto con ellos otra vez yo sé que muchas personas oímos la palabra abogado y nos imaginamos miles de dólares de verdad este muchos abogados ofrecen como la consulta primera gratis antes de darles un precio y como dicen en inglés you guys can shop around si no les gustó el precio de ese abogado bueno vayan y busquen otro verdad este pero vale la pena príncipe shalom buenas 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 y tengo una corporation como debería pagarme como único dueño trabajo yo sola ok si usted tiene una inc y usted va a pagar impuestos como corporación c de casa en esa instancia usted debería estar recibiendo un salario bajo una w2 y si usted va a sacar dinero a repartirse esas ganancias de sus ganancias se les considera dividendo generalmente muchas personas que tienen una inc o una corporación el lo que hacen es de que se pagan con una w2 y la mayoría de las veces eso ellos hacen eso porque no tienen intención de sacar las ganancias me gustaría saber un poquito más de información en cuanto a cuál es la razón por la que tiene una corporación y si si es lo mejor para usted ana obregón para comprar casa como negocio es posible es posible y con esto me despido si es posible que nosotros este podamos comprar una casa como negocio sin embargo es un poquito más complejo que el banco nos vaya a soltar una casa a nivel empresa verdad la mayoría de las empresas grandes que que tienen montón de casa este básicamente utilizaron su crédito personal para comenzar entonces es más fácil que el banco le haga un préstamo a usted a nivel personal y usted saque esa casa a nivel personal y luego ya lo único que usted tiene que hacer es pasar el título de esa propiedad a la a la LLC o a la empresa que usted decida registrar eso es la manera como muchos negocios de real estate le hacen y es así como ellos han crecido este pero sí sí es posible bueno amigos pues muchas gracias de antemano creo que hubo mucho apoyo en esta ocasión les mando un abrazo donde quiera que estén y nos vemos aquí la próxima semana y y y y y